Yo sé que le dieron click a este video para saber, aparte de qué tan buena es esta base, qué pasó con la polémica que se generó alrededor del lanzamiento de este producto. Así que hoy vamos a hablar de todo eso, qué tal está esta base, qué tal está la duración y todo, y vamos a aprovechar ese pequeño espacio de polémica que se hizo alrededor del lanzamiento para tocar un tema que me parece súper importante en el mundo de la belleza. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Puede que algunas de ustedes ya sepan, pero para las que no saben, yo creé hace dos años Trend Alert Colombia, que es un noticiero de maquillaje que se maneja por Instagram, en el que compartimos productos nuevos, novedades, nuevos tonos, todo ese tipo de cositas, marcas nuevas. Entonces obviamente hicimos el reportaje de esta base y de hecho la publicación la hice yo juntando toda la información que encontré tanto en la página web como en la página de Atenea y desde antes de hacer la publicación empecé a ver algunos comentarios preguntando cuántos tonos iba a haber en la base, si iba a ser una base inclusiva y eso me recordó que nosotros hicimos en Trend Alert una promesa hace mucho tiempo, les voy a mostrar las historias destacadas, en la cual nos comprometimos a mencionar en cada lanzamiento que tenga que ver con la piel, si la marca es inclusiva en sus tonos o si no es inclusiva en sus tonos. Si ustedes están un poquito empapadas de los lanzamientos internacionales, se habrán dado cuenta que Fenty Beauty marcó un antes y un después en los lanzamientos de productos de la piel a nivel internacional, más que todo en Estados Unidos y ya no es común y no es bien recibido que una marca saque productos de la piel como correctores o bases que no sean inclusivos. Pero lo que voy es que desde el inicio arrancaron con 40 y pico de colores, que no simplemente son colores como en excesiva cantidad, sino que están bien ubicados dentro del rango de las pieles más claras, hasta las claras, medias, medias oscuras y hasta las más oscuras. Entonces es un rango bastante amplio de colores y eso marcó, como les digo, un antes y un después en los lanzamientos, incluso un poco de meses después cuando Tarte intentó sacar la base que creo que se llamaba Shape Tape, no me acuerdo bien, o era una de las versiones de Shape Tape, la acribillaron en YouTube, la acribillaron en Instagram, en Twitter, o sea fue un escándalo total porque lanzaron bases que eran solamente para colores claros y medios y creo que había uno o dos tonos para pieles oscuras o no había ninguno, no estoy muy segura de eso, pero el rango de tonos no estaba bien y Tarte es una marca que tiene mucho músculo económico, entonces en el momento de las reseñas les fue súper súper duro y lo que tuvo que hacer Tarte es lanzar todos los otros tonos que no lanzó la primera vez. Obviamente esto generó también polémica alrededor de ese lanzamiento porque la gente no se sentía cómoda viendo que fue como un pensamiento secundario por decirlo así y no fue un pensamiento inicial o una intención inicial de ser inclusivos desde el inicio. Todo este cuento se los cuento precisamente como para que entiendan cómo va más o menos la vibra a nivel internacional y que muchísima gente, muchísimas youtubers, muchísimas personas que son consumidoras de maquillaje lo que están haciendo es ser mucho más críticas a la hora de comprar productos y eso lo pueden ver con un montón de otras polémicas que se han hecho y eso está pasando a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estas son marcas que están bajo el amparo o bajo la sombrilla de un imperio súper gigante como por ejemplo Fenty que está bajo el imperio de Kendo y Kendo tiene muchas otras marcas o por ejemplo el imperio de Estee Lauder y ese tipo de casas de maquillaje que son supremamente gigantes, gigantes, gigantes que son empresas súper multimillonarias o que no están dentro de un imperio gigante pero que de por sí la persona que es dueña de esa marca es un multimillonario como por ejemplo Jeffree Star. Ese tipo de marcas sí tienen cómo darse el lujo de hacer un lanzamiento con tonos tan amplios y con tanta cantidad de tonos, o sea no solamente que el rango sea bastante inclusivo sino que sean muchos, muchos, muchos tonos. Inclusive hay una marca que lanzó 100 tonos de base cuando lanzó su base de maquillaje. Ese es el panorama internacional. Ahora devolvámonos un poquitito a Colombia y aquí sucede algo que es un poquito interesante de hablar pero a la vez es triste y es que tenemos la concepción a causa del racismo de que las personas con un tono de piel desde cierta, desde cierto grado de profundidad por decirlo así, hacia adelante, o sea como hacia más oscuridad, no tienen los medios económicos para comprar maquillaje o simplemente de plano no se maquillan, lo cual no es real y tiene su causa en el racismo como les vengo diciendo. Entonces sí está difícil cambiar ese tipo de pensamiento aquí en Colombia que tiene un pasado tan racista porque sucede algo que es lo que se le criticó mucho a Tarte y es que los tonos oscuros empiezan a salir como un pensamiento secundario y no como un pensamiento inicial. Y que sucede ahí que las marcas que de una vez, o sea las marcas a nivel internacional estoy hablando que de una vez sacan un rango inclusivo de colores pues son marcas que las personas de piel oscura van a buscar y van a comprar ahí porque saben que pueden encontrar su tono. En cambio cuando la marca saca un rango de tonos claros a medios pues obviamente las personas con piel oscura no van a buscar ahí y no van a seguir como, ay ¿será que esta marca ya sacó una base para mí? No, porque si no están incluidos desde el principio tiene que haber un marketing súper súper fuerte pues para volver a tratar de acceder a ese mercado al que la misma empresa le cerró la puerta desde el día del lanzamiento. Ahora volvamos al lanzamiento de Atenea y es que la cosa con la polémica de Atenea es que no es directamente con Atenea, o sea sí hay una parte que es directamente con Atenea obviamente, pero es un problema digamos más masivo que genera mucha incomodidad y que esa incomodidad fue dirigida hacia la empresa o hacia la marca que en ese momento ponía esa como corpórea, esa, es que no sé cómo decirlo, como esa exclusión de cierta forma, entonces por eso se dirigió hacia allá la polémica pero no como tal porque se quiere atacar Atenea o algo así. Y lo que sucedió es que en el post yo recopilé varias imágenes de lo que encontré en Instagram y lo que encontré en la tienda como les había dicho anteriormente y ellos tienen seis colores en este momento, o sea lanzaron la base con seis tonos y esos seis tonos tienen la particularidad de que en su gran mayoría son para pieles medias que de hecho desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de negocios es una excelente estrategia porque la gran mayoría de ventas a nivel de base se hace en esos tonos, o sea los tonos más claritos y los tonos más oscuros son como los que se mueven un poco menos porque corresponden a una minoría en Colombia. Pero la gran mayoría de colombianas, de mujeres colombianas, sí están entre el rango medio de tonos, eso significa que vamos a sacar a las personas de piel clara, súper súper clara porcelana y a las personas de piel oscura y las vamos a dejar sin base, pues no. Entonces cuando se hizo la publicación puse no tiene un rango de tonos inclusivo y ya lo normal y no es lo que pongo solamente con Atenea sino que también lo he puesto con todos los otros lanzamientos que se hacen de la piel, si tienen o no tienen rango inclusivo porque como les digo nuestro compromiso desde Trend Alert es ser vocales alrededor del tema del racismo dentro del mundo de la belleza en Colombia y me parece que si empezamos como a abrir el tema y a poder comunicarnos de esta forma que surja un vídeo, que ustedes me respondan en los comentarios, que de pronto alguien hable del tema con su amiga, con su mamá en sus casas y que de cierta forma se empiece a cambiar de poquito a poco la mentalidad que tenemos y al menos como poner nuestro granito de arena frente al racismo, así sea en el mundo del maquillaje, que aparentemente es algo superficial pero no lo es tanto porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo pues tú quieres ir maquillada, arreglada y todo y entonces hay muchas personas que no pueden acceder a su tono de piel en el maquillaje y entonces no van a tener un buen maquillaje para esa entrevista o se va a ver la diferencia de tono o no sé, o sea son cosas que para nosotros que tenemos el privilegio de tener el color de nuestra base en cualquier base que vayamos a comprar, ni siquiera lo vemos pero que si nos paramos un momentito a leer las historias de estas chicas y a leer la experiencia y a vivirla con ellas, como que lo podemos empezar a captar. Ahora sí, ¿qué opino yo de toda esta polémica con Atenea? La cosa es que el problema no es directamente con Atenea sino con lo que está sucediendo a nivel macro y yo los invitaría, esta vez sí directamente a Atenea a que lean las experiencias de las personas afro, que lean las experiencias de las personas que tienen tonos de piel que no siempre encuentran en las bases colombianas, que tienen que recurrir a bases internacionales, que tienen que recurrir a mezclar productos. Me gustaría muchísimo que lean esas experiencias para que se den cuenta que la crítica no nace desde un punto de vista negativo, que no nace para destruir la marca, que no nace para hacer caer, digamos, un producto, pero sí me parecería súper lindo que la crítica pudiera recibirse con el fin de crecer. Y ahora sí, voy a hablar del último punto y es que yo considero que no se necesita tener un músculo económico gigante para poder empezar a ser inclusivos desde el día 1. No como un pensamiento secundario como lo hizo Tarte, por ejemplo. Les pongo aquí el ejemplo de una marca que con cuatro tonos logra ser inclusiva porque abarca esas cuatro grandes familias de tonos que presenta, digamos, la raza humana en colores de piel. Entonces siento que es algo que sí se puede lograr, no es algo frente a lo que tengamos que hacer silencio, quedarnos calladas o aguantarlo. Siento que está súper bien que logremos expresarlo y que ojalá esto se preste para muchísima comunicación entre los clientes y las marcas y para muchísima, muchísima mejora en lo que es la inclusión en el mundo de la belleza en Colombia. Ahora sí, vamos a hablar de la base como tal y es que desde que llega uno se siente como fifí, como rico, no sé, o sea, se siente súper lindo porque desde la caja es una caja hermosa. Es una cajita en dorado súper, súper preciosa, súper divina y ustedes abren la cajita y encuentran esta belleza adentro. Esta base es preciosísima de empaque, se me hace muy parecido el empaque a la de Dior, aunque esta no es de vidrio sino que es de plástico, pero es un plástico que se siente lindo, o sea, la base se siente pesadita, no se siente barata para nada, aunque algo está sucediendo hoy que no me había pasado ayer y es que estoy viendo que se le están cayendo como a pedacitos aquí las letras a la base y me di cuenta cuando empecé este video y agarré la base así y quedé como con un poquito de manchón negro en las manos. Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de agarrarla y agarrarla por donde no tiene nada impreso porque la agarré de aquí y la despiqué. Ahora sí, en cuanto al precio, esta base tiene un precio de $50,000 pesos en la página de Atenea, pero ustedes la pueden conseguir un poquito más económica con otros distribuidores porque yo la compré en una tienda de Instagram en $45,000 pesos más envío, o sea que me quedó en $55,000 pero ya con el envío. A primerazo me pareció costosa, dije como $50,000 pesos, está un poco costosa para una base colombiana, pero no, si ustedes ven bien la partecita de aquí abajo, dice que tiene 55 ml y las bases normalmente vienen con 30 ml. La primera vez que me apliqué esta base fue ayer y yo, ¿cuál fue mi sorpresa? No, me quedó el tono y me pareció triste porque me hice asesorar precisamente de la tienda. O sea, le mandé a la chica, le dije, en esta base uso tal color, en esta base uso tal color, en esta base uso tal color. Entonces me dijo, la vainilla es la que te va a quedar perfecta a ti y la verdad es que no, a mí me queda muy oscura, se ve un poco anaranjada, rojiza en mi piel y a mi hermana le quedó perfecta, divina, hermosa, aunque para el día 2, que fue hoy, la combiné con blanca y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Las voy a dejar con Vanessa del pasado para que les cuente las primeras impresiones de la base y vengo a contarles cómo nos fue en el día 2. A esta distancia ustedes pueden ver cómo está mi piel, tengo un granito aquí, tengo un poquito de rojez como generalizada en la cara, estoy como un poquito rosadita, no sé por qué. Tengo dos granitos aquí, otro por acá, otro por acá, esta manchita que siempre he tenido que es como grandecita en el área de aquí y algunos granitos adicionales. Creo que eso nos va a ayudar a saber cuánta cobertura tiene la base, pero así es como empezamos. Y voy a poner aquí un poquito de la base, no sé la verdad cuánto voy a necesitar, así que voy a arrancar con un poquito, voy a poner esta cantidad. Para tener gotero pensé que iba a ser una base de esas que se caen, o sea, como que se riegan, pero no está tan líquida como que sea acuosa. Y voy a empezar a aplicarla a toquecitos en el lado derecho de la cara con una brocha. Creo que el color está muy oscuro para mí, no puede ser. Normalmente no aplico base en los párpados o en la zona de la ojera, pero tengo mucha curiosidad de saber cómo se comporta esta base en todos los lugares del rostro, porque sé que hay personas que no utilizan corrector y que se corrigen con la misma base, entonces eso también me da un poquito de curiosidad. Así se ve la base solamente de un lado del rostro aplicado con brocha. Sí creo que siento la parte de la hidratación, porque no se siente pesada, no se siente seca, de hecho se siente como una base, no tanto hidratante, sino como humectante. Me gusta la textura de la base, está bastante, bastante agradable. Me gusta también el nivel de cobertura, no mintieron diciendo que la cobertura es media alta, porque siento que me dio buena cobertura. No se cubrió totalmente la manchita que tengo aquí, pero siento que en una segunda capa de pronto se podría cubrir. El acabado con la brocha me parece súper, súper lindo, no siento que me haya dejado como líneas de aplicación en el rostro. Voy a ver qué tal me va con el lado de la esponja, pero quería compartirles que no utilicé toda la cantidad de base que había puesto aquí. Empecé a coger como de la orillita y a trabajarla en la brocha y luego irme al rostro. Y siento que no se utilizó todo el producto que estaba ahí, así que voy a arrancar con la misma cantidad, a ver qué tanto se absorbe en la esponjita. Esto fue más o menos lo que yo había aplicado antes, así que con esa cantidad voy a ver hasta dónde me rinde con la esponjita del otro lado. Ya necesito creo que botar esta esponjita porque está llena de huequitos de tanto que la he lavado, pero es mi esponja favorita y no soy capaz. Estoy sufriendo con el tono porque vean la diferencia de color, o sea, parece que llevará una máscara. Vamos a tratar de obviar el color, se me está haciendo bastante difícil no tener en cuenta el color, pero fijarme solamente en el acabado. Me gusta que del lado de la brocha se ve, o sea, se ven luminosos los dos lados, pero me gusta del lado de la brocha que me da un poco más de cobertura, aunque del lado de la esponja se ve un poco más piel-piel, o sea, no se ve como tan base. Yo les recomendaría que inicien una aplicación con brocha para que logren la cobertura que necesitan y luego detallen los lugarcitos que quieren como perfeccionar con la esponja, porque la verdad siento que la esponja absorbe mucho producto, utilicé casi el doble de cantidad de producto para un porcentaje menor de cobertura, entonces siento que es un poquito de desperdicio la esponja. No veo para nada el acabado semi-mate, la veo bastante luminosa, creo que lo pueden ver en cámara. Así se ve mi piel del lado de la esponja. Como pueden ver está bastante luminosa, aunque la cobertura está muy bonita. Así se ve mi frente del lado de la esponja y del lado de la brocha. La nariz la verdad me gusta tanto con esponja como con brocha, siento que no se me ha separado en la nariz y normalmente las bases se me separan muy rápido en la nariz y ahí se ve muy linda. Y así se ve del lado que tiene brochita. Creo que voy a tener que ponerme una segunda capa aquí porque no siento suficiente cobertura en esa zona. La partecita como de mi bigote es la única área que no me está convenciendo tanto porque se ve un poquito seco. No sé si tengo extra seca esa área hoy o muy texturizada, pero no me gusta mucho cómo se ve en el área del bigote. No sé, se nota como muy base, no sé qué está pasando ahí. Le di una pasadita con el lado limpio de la esponja como para absorber un poquito esa luminosidad porque estaba demasiado luminosa. O sea, hasta para lo que me gusta a mí estaba muy, muy luminosa. Pero no se asienta, o sea, no le veo el acabado semi-mate y de hecho eso no me disgusta. Me gustan mucho, mucho los acabados luminosos, pero estoy como basándome en la cajita para darles mis primeras impresiones y esto no es un acabado semi-mate, amigas. Este es un acabado luminoso. Justo acaba de llegar el almuerzo, entonces voy a aprovechar y voy a almorzar sin sellarme nada a ver si en algún punto se empieza a fijar la base. Pero ya han pasado varios minutos desde la primera aplicación y siento que no se está fijando todavía. Sí siento que es una base que se puede beneficiar de aplicarle polvito encima para poder difuminar todo súper bien arriba de esta base. Pero esperemos un ratito más. ¿Quién sabe? Quizás si se fija y se vuelve semi-mate, no sé. Ya terminé de almorzar y acabo de caer en cuenta que nunca me puse corrector. Bueno, pero les voy a contar sobre el acabado. El acabado sí se volvió un poquito más asentadito, o sea, ya está más fijo en la piel. Sí siento que necesita polvito como para difuminar cositas encima, eso sí siento que lo necesita. Pero en el caso de que fuera a utilizar productos en crema de pronto encima y no necesitará sellar todo el rostro, la verdad es que está chévere el acabado. Creo que no me fue mal aplicando el corrector. Voy a sellar la mitad de este lado con el polvo de RCMA, que es el que siempre utilizo, y la mitad del otro lado con este de Girlie, que lo he empezado a probar y quiero ver qué tal se comporta con los dos polvos diferentes. Ya sellada la base la veo bien, o sea, se siente muy agradable. El acabado creo que también está bien. La verdad es que creo que se ve linda en la piel. Me gusta como tal el acabado. Lo que no me gusta para nada es el color, pero el acabado la verdad lo estoy disfrutando. Y siento que la cobertura es de ese tipo de coberturas que me gustan, como la de L.A. Girl, por ejemplo, que tiene cobertura media, pero no es bajita, o sea, no es como media bajita, sino media tirando alta. Me gusta mucho la cobertura. Me encantaría tenerla del color de mi piel. Aunque creo que con los polvitos ya se está mermando como esa apariencia de umpa-loompa y ya no me veo tan como naranja. Ahora sí, vamos a ver cómo ha aguantado así como más de cerca. En la zona de la frente la veo bastante parejita, excepto encima de las cejas. Y es porque yo normalmente me estoy quitando el cabello de la cara. Ahorita no tenía este cosito en la cabeza, me lo quité. Entonces tenía el pelo en la cara. Y cada que me lo voy quitando, como que voy quitando la base. En la parte de la nariz, en la puntita de la nariz, que es donde más produzco grasita, ahí sí se me borró. Por eso les decía que de pronto para piel grasa no funcione. En la parte del bigote, que les decía temprano, que no me parecía que se veía lindo porque se veía un poquito pesado. Cuando se combinó con mi grasita natural, la verdad es que empezó a verse muy bien y se mantuvo la cobertura en el área del bigote. Aquí, en el área del mentón, sí siento que en esta zona central en particular se perdió bastante de la cobertura. Y como no es de mi color de piel la base, pues sí lo puedo notar un poquitito más. Seguramente ustedes en cámara no lo están notando porque yo me estoy viendo en el monitor. Y esta luz hace que uno se vea perfecto independientemente de lo que tenga puesto en la cara. Entonces, está difícil, pero estoy tratando de describirles todo lo que estoy viendo aquí cerquita en el espejo. Ahora sí, en la parte de las mejillas, como desde esta zona de la mitad de las mejillas hacia abajo, sí siento que perdí cobertura, pero la cosa es que tomé una siestica un rato en la tarde. Entonces, eso fue lo que me hizo perder la cobertura. Y lo sé porque duermo más de este lado que de este. Entonces, este fue el que más perdió cobertura, sobre todo de este lado que es donde tenía la almohada. Pero todo el resto del rostro, incluso esta parte de arriba que también la tenía sobre la almohada, pero no como tan presionada, se mantuvo bastante bien. O sea que de transferencia yo creo que estamos bien porque no vi manchas tampoco en mis almohadas y ahorita mis almohadas están blancas. Entonces, esa es una buena señal. Para la aplicación del día número 2, la combiné con un poquito de la LA Girl Pro Coverage en el tono blanco. Y se me hacen un poquito similares estas dos bases. No les digo que son la misma fórmula porque no lo son, pero sí se me hacen un poquito similares en que son luminosas, tienen buena cobertura y así. Entonces pensé que podrían ser un buen mix y la verdad es que sí. O sea, mi piel se ve súper linda. Ya no tengo el problema de ayer que se me veía la diferencia de color como entre la cara y el cuello. Aquí tengo la base hasta aquí y de aquí a aquí no se ve ninguna diferencia. Eso me encanta. Se combinó perfecto. Yo pensé que iba a tener que regalarle esta base a mi hermana, pero ya sabiendo que la puedo combinar con blanco, no. Y con esa primera impresión y la prueba de duración podemos ver el checklist de las promesas de la base. Dice que tiene cobertura media alta, en eso estoy totalmente de acuerdo. Dice que tiene acabado semi mate, en eso no estoy de acuerdo para nada porque precisamente yo tenía miedo de la palabra mate porque tienden a ser un poquito pesadas en la piel y el semi pensé que iba a ser un acabado satinado. La cosa es que la base no es satinada, la base es luminosa. Al menos en mi piel la base se comportó como una base luminosa y mi hermana que tiene piel bastante seca la probó ayer y le quedó divina en la piel. Y a ella normalmente le quedan súper lindas y le gustan las bases luminosas. Entonces yo diría que semi mate no es, yo le habría puesto acabado luminoso. Textura fluida, sí, y me encanta que este tiene un aplicador que no es en pump, sino que uno lo saca apachurrando el tarrito. Dice que cubre imperfecciones, eso diría que sí, y que tiene larga duración. Aquí yo le pondría un pequeño asterisco y es que me di cuenta que en las zonas del rostro donde tengo la piel normal, que son la zona de las mejillas, la zona de la frente, me duró perfectísísísísísísima la base, pero lo que son mis zonas grasas, que es principalmente mi nariz y mi mentón, desapareció casi por completo la base. Así que yo personalmente no la recomendaría para una piel grasa, a menos que de verdad matifiquen muy bien, usen primer matificante y sellen súper bien, de pronto eso la haga funcionar, pero así como yo la usé con un primer suavecito y con un sellado suave, no aguanta en las zonas grasas. Obviamente esto no le quita que si tuvo una buenísima, buenísima duración en el resto de mi rostro, o sea, para mí que tengo piel mixta, la duración está perfecta. Dice que hidrata la piel, eso de aquí no se los podría decir como que sí o no, porque como tiene acabado luminoso, pues no se siente secante, pero no sé si es hidratante. Entonces este les diría como no tengo ni idea, y este de aquí del final, yo no lo había visto ayer y dice minimiza poros. Y cuando me vi de cerca, la cosa es que sí, o sea, no se ven tan notorios mis poros. Y eso es algo que se me hizo súper súper raro, porque las bases normalmente no rellenan poros y no son así como súper difuminadoras, pero esta sí, vean que no se me marcan los poros. Y ahora sí, para mi valoración final de esta base, si la apruebo o no la apruebo, personalmente la fórmula la apruebo 100%, espero que saquen muchos más tonos, porque creo que metieron un gol súper grande con esta base. Estábamos viendo muchas bases mate, mate, súper mate, mega mate acartonadas y más mate, y no había nada para pieles secas. Y esta base para pieles secas, yo sé que les va a encantar. Y bueno, mis amores, recuerden que las amo con todo mi corazón, y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!